Ya David, estamos en la Chutana. David mi hermano, por si acaso es el que está en España. Estamos en la Chutana, mira, este es todo de los pits. Hay casi, me parece que hay 50 pits, ¿no? Ese es el semáforo para hacer las partidas. Ahí está Yannick. Ahí estoy yo, saludo, es mi amigo David. Saludo a mi hermano David. Él es el dueño del auto, un Silvia S15 con motor de Skyline R34. ¿Es también de color? R33. R33. Y aquí está el carro, checa. Estamos cambiando de llantas. Es un poco levantado. Este carro está, tiene caja, caja Tremec. Caja Close, Tremec. Tiene autoblocante de 1.5 vías. Tiene sustención especial, contactos especiales, como jugadores regulables, de altura, de pureza. Les estoy montando accesorios. Ahora mismo, tiene una barra para que te dé más. Y aquí está abajo, que es la corona. Aquí está Dávila cambiando la llanta. Estamos cambiando llantas. Tenemos un montón de repuestos de llantas, casco, gasolina, bebidas. Este es nuestro Pits que alquilamos en la Chitana. Otra llanta. Tiene unos riesgos de freos especiales. Este es el motor. Motor RB26. 2.600 centímetros cúbicos. Con un turbo. Solo uno. Este motor originalmente viene con dos turbos. Pero nosotros lo hemos multiplicado a un solo turbo, para que tenga más eficiencia. Este es el turbo de escape. Está forrado con una cinta de titanio, para que uno toque si no te queme. O sea, no transmite calor a la cabina. Esto de ahí es una válvula de desfogue. Con eso puedes controlar la presión del turbo. Tiene un header también especial. Como si lo puedes ver ahí. Bobinas independientes de Chevrolet, de Camaro. El S1, el motor que utilizan en la... ¿Cómo se llama esta carrera de Estados Unidos? NASCAR. NASCAR, ¿no? Bobinas de auto de NASCAR. El intercooler lo tiene aquí. Y el radiador lo tiene aquí. O sea, si tú ves aquí, es como una V, ¿no? Para que todo el aire que entre por aquí abajo, ¿no? Entre y se distribuye a los dos, al intercooler y al radiador. Tiene la punción. Tiene una barra de refuerzo, ¿no? Aquí está roja, ¿no? Y mira, lo más importante es la modificación que hemos hecho en la suspensión. Tiene trapecios muy regulables, en todo sentido. La suspensión también es regulable en altura. Con este botón, movemos la dureza. Podemos poner más suave, más duro. Tiene un canister también de carrera, moloso. Eso es para que el motor pueda respirar. Y bueno, pues el motor tiene pistones especiales. Pistones forjados, bielas forjadas. Sobre todo, la linterna del motor es más liviano. Pesa mucho menos que un motor original, ¿no? Y eso hace que todo el motor sea más eficiente. Y pueda revolucionar mejor, ¿no? Si ya has visto en el video pasado que te vi, que te pasé. El motor suena, suena fino, ¿no? Suena de carrera. Aquí todo es especial. Mira, el filtro de aceite. No sé si lo puedes ver bien. Es un filtro marca Kredil. Es especial, japonés. Tiene inyectores mismo. Los inyectores de software. Estos tienen seis inyectores porque el motor son seis cilindros. Y son inyectores, obviamente, más grandes. Luego también tiene... Tiene unos frenos Whitwood. De seis pistones. Esta parte de la linterna, de la linterna de aluminio. O sea, pesa poco. Es un disco que más o menos tiene... Este disco es de 14 o 13 pulgadas, el que trajimos. 13, ¿no? Y son en cuero. De carrera. Obviamente. Otaku Sprite. Japonesa. Tenemos una GoPro. Ahí está. Tenemos una jaula. Péntricamente. Tenemos por el hermano y el aurico dentro. Y esta es la caja de carreras que te vi. Que es especial. Es una caja de carreras que se utiliza en la NASCAR. Que en la primera le cuesta hasta casi 100 kilómetros por hora. Con esto. Cortas la corriente. Y con esto controlas algunas cosas de mejor. Por ejemplo. Mira. Con esto. Prendo incisión. Y con esto doy arranque. Con esto. Puedo prender ventiladores. Controlar bomba. Controlar algunas cosas, ¿no? Y estos son hojes indispensables, ¿no? Donde indica. La temperatura del agua. La relación de mezca que hay. Y. Este es el de presión de aceite. Luego ahí tenemos un sacómetro. Y bueno. Cinturones especiales también japoneses especiales. ¿No? Y bastantes cosas. Este es un Silvia S15. En realidad es original ese Spec S. Pero ya no es un Spec S. Eh. Sería como un Spec R. Este, ¿no? ¿Verdad? Sí. Sería como un Spec R. Pero. Eh. Mucho mejorado. Porque el Spec RL. Con algunas cosas. Que este carro ya no hemos sentido mejorando. Sobre todo el motor. Que es un Skyline. R33. Y. Como te dije. Está. Completamente. Overpoleado. Tiene 400. 80. Más. 320. La rueda. Sí. 480. El motor. Y 420. La rueda. O sea. Eso significa que. Eh. Tiene. 480 caballos. En este caso. Es todo lo contrario. Tiene 420 caballos. A la rueda. Y nada. Pues estamos aquí. Probando. El carro. Y divertimos un rato con David. Mi pata. Mi pata. Ahí está. Eh. Mi sobrino Yannick. Yannick. Saluda. Bye. Y. Prácticamente estamos con un pata más. Está corriendo. Pero no sé. Como el circuito es bastante grande. Está un poco desaparecido. Estas son las huellas que hemos hecho hace un rato. Aquí jugando. Un rato. Y mira. Que malcriado. Completamente. Y mira esto. Que bonito. Y mira esto. Lindo. Papá. Bueno. Cariño por allá. Abrazo hermano. Si quiero. No.